Y después otra actividad que tuvo Alma Junior que era famosa era por los bailes. Venir era un lleno pero total. Si abrimos con un carrito me acuerdo acomodamos mesa y silla porque si no no había pelota para practicar. Se nos enseñaba a tomar cariño por el club, pero estar dentro del club era la vida nuestra.